¡Los Airis del Perú! Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, todititas mentirosas Amores hay, cariños hay, todititas traicioneras El aguacal de este lugar, solo sabe mi sufrimiento El aguacal de este lugar, solo sabe mi tormento Llamo aquí y llamo allá, sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá, pero nadie se aparece Dani, amigo mío Si se marchó Si se fue Déjala Tú bien sabes que amores hay, aquí y allá Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Si se marchó sin un adiós, que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay, todititas mentirosas Amores hay, cariños hay, todititas traicioneras Con la mayor, con la menor, no se con cual permanecer Mejor sería con las dos, para que no haya rivalidad Con la mayor, con la menor, no se con cual permanecer Mejor sería con las dos, para que no haya rivalidad Con la mayor, con la menor, no se con cual permanecer Mejor sería con las dos, para que no haya rivalidad Con la mayor, con la menor, no se con cual permanecer Mejor sería con las dos, para que no haya rivalidad Y esa vueltecita, vamos a vivir a Guzmán, cortome pampa Procopampa Capanada Capanada Ceso Ceso Y esa vueltecita, lo hice rosa con ori Somos los AIDs del Perú, no te equivoques Somos los AIDs del Perú 4 Color